Ahí viene, ahí viene la tierra del mar Ahí viene, ahí viene la tierra del mar Atrapemos la tintorera que ya se va Ay, atrapemos la tintorera que ya se va Se va, se viene, se va y no volverá ¡Uh! El monstruo marino Atrapemos la tintorera que ya se va Ay, atrapemos la tintorera que ya se va Se va, se viene, se va y no volverá A gozar este acordeón El monstruo, el monstruo del mar Ahí viene, ahí viene la tierra del mar Ahí viene, ahí viene la tierra del mar Y atrapemos la tintorera que ya se va Ay, atrapemos la tintorera que ya se va Se va, se viene, se va y no volverá Allá en Nola Fialta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!